¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. El pasaje de hoy es aquel en el que se nos dice que cuando Jesús llegó a su patria y empezó a enseñar en la sinagoga, sus parientes se escandalizaban de él, pues decían, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde le viene esa sabiduría? Y Jesús pronunció entonces aquella frase, Ningún profeta es bien recibido en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro por su falta de fe. ¿Cuántas veces los hombres nos fijamos más en las apariencias que en lo que es capaz el poder de Dios? A nosotros mismos nos puede suceder muchas veces que quizá hemos recibido una gracia de conversión, nos hemos vuelto hacia el Señor, le seguimos con fe y entusiasmo, y queremos que también nuestros seres queridos se vuelvan hacia el Señor, que también ellos experimenten la dicha inmensa de abrirse a su gracia, pero nos estrellamos con un muro de frialdad, escepticismo, burla, indiferencia, dureza, crítica, y eso evidentemente nos entristece. Jesús hoy nos da la clave, Nadie es profeta en su tierra. Y quizá hasta nos habrá pasado que al querer evangelizar, nos echen en cara nuestros errores pasados, nuestros pecados, nuestra vida de antaño, y nos dirán, No me vengas ahora con cuentos, que te conozco bien. No debemos desanimarnos por eso, hermanos. También a Jesús le pasó, y sin razón, porque Él era santo. Y digo que no debemos desanimarnos, ni dejar que el demonio de la tristeza y del desaliento se apodere de nosotros, porque si es verdad que antes éramos así o asá, ahora ya no lo somos por la misericordia de Dios. Él ha entrado en nuestras vidas y nos ha transformado, y la gracia de Dios tiene el poder divino de cambiar un carbón en un diamante. Luego, no pienses que lo que Dios ha hecho en ti es una ilusión pasajera, es un espejismo, es un sueño. No. Si Dios te ha transformado, su gracia es real, y sus dones son sin arrepentimiento. Luego, alégrate de que Dios se ha fijado en ti, y ha tenido misericordia de ti, porque te ama con amor eterno, porque se ha compadecido de tu pequeñez, de tu miseria, de tu pobreza. No porque tú lo merezcas, sino porque Él es bueno. Y eso debe suscitar en nosotros un motivo muy grande de agradecimiento. Gracias, Señor, porque cuando yo estaba lejos de ti, tú no me rechazaste, no te olvidaste de mí, sino que pusiste en mí tus divinos ojos, a pesar de mis muchas ingratitudes, a pesar de haber otros mucho mejores que yo, tú te has fijado en mí. Y tampoco debes perder la esperanza de que tus esfuerzos entre tus parientes sean infructuosos. Ningún trabajo que se haga por amor a Dios en las almas queda sin fruto. Debes aprender a aguardar el tiempo de Dios, conocer su manera de obrar, y pensar que así como tuvo paciencia contigo y te esperó tantos años, también la tiene con los que tú amas, también a ellos los espera, también para ellos llegará la hora. Mientras tanto, a nosotros lo que nos toca es orar mucho por ellos, sacrificarnos mucho, y esforzarnos por ser cada vez más santos, porque mientras más santos seamos, más eficacia tendremos para atraer sobre las almas la gracia de Dios. Y nunca olvidemos que tenemos una Madre compasiva y misericordiosa. No hay nada tan eficaz como confiar al cuidado de María a todos aquellos que amamos. Depositemoslos en el corazón inmaculado de María para que ella les alcance la gracia de la conversión y la salvación eterna, y a nosotros también la perseverancia en el bien hasta el fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!